Llegamos a donde sale la lechuza, pero... Ah, ya está el hoyo, miren, ve. Pero no se mira. Caminemos por ahí. Miren, ahí está el hoyo, ve a dónde sale la lechuza. Ábrele para que salga. Ahí está, miren. Ahí está el hoyo, miren, dónde sale la lechuza. A ver si va a salir, vamos a salir. Allá anda, ve. Está lloviendo. Se lleva. Oye. Pero no le encontramos, quizás ha salido a comer. Nos ha costado y ahora está pensado. Ella hace ceollitos. No sé, como yo todo el tiempo he visto eso, pues nunca. ¿Y de ahí de ceollitos sale? Sí, allí vive ella. No veas que tiene blanco, un día hace pupu. Pone huevos, salen los volados, no se envuelve a poner huevos. Miren el nido de la lechuza. Sí, miren bien. Y prometieron a la mano porque hemos caminado un montón. Barrancos y todo. Arruñados de las cucarachas. Chollades. Cholladas en la zona para amar. Arruñadas de las cucarachas. Allí vive la lechuza. Ven a apoyarle con una bala. ¿Va a apoyarle usted, Armando? A huecho, tal vez me tire para encima, la cara. Allá está. ¿Voy? ¿Y? Oye, los pájaros. Aquí evitamos una gran montaña. ¿Nosotros qué? Aquí los quieren, acá es como. Corren. ¿Qué tipo de pájaro será ese? No, el lechuza. Aquí duerme, miren. Aquí sale a descansar, miren. La lechuza, ve. Aquí, ve, miren. Ahí tiene el pupú, ve. El pupú de lechuza. Ya, el pupú de lechuza llama. El pupú de lechuza llama la lechuza. Ay, sí, me asustó eso, muchachos, por el amor de Dios. ¿Qué? Es una culebra, dije yo, no la había visto. Mira, ave, qué feo. Mira, Carlos. Pura culebra. Mira, mira. Mira, se quita la lechuza, venga. Van a ir acá a la lechuza, bicho. Una gran piedra cayó allí. Miren allí, a ver si no salen. Vamos, voy a enfocar aquí. ¡Au! Este es el chirrión que me pegó a mí. Sí. Yo le he llevado el teléfono. Llévenselo, pues. Estos pichos van a ir a ver el hoyito de la lechuza de cerca. Mire, hoy la agarramos más de cerca, la... Voy a ir a ver, Carlos. La cueva de la lechuza. Voy a ir a ver. Yo voy. Pero el palo está seco. No, hombre, yo voy. Está seco. Yo voy, si quieres. Anda, pues. El palo está seco. Miren, pues. No me vayan a agotar, a mi madre. No, es que párate bien. No le pones ahí. Usted no puede. No, si se me pones por aquí. Este es el palo está seco. Por eso te estamos diciendo que tenga feo. Miren, esta peña. Miren, qué gran barranco que hay aquí. Esta peña. Esta peña les quería enseñar yo, miren, dónde vive la lechuza. ¿Qué? Callate. Es hambre. Es hambre, ¿eh? Es hambre. No, suena. Pero aquí arriba hay una abejita. Donde vive la lechuza. Aquí estamos. Lástima, vos, que no se puede. Estamos. Por los palos secos, no, que sí, esté allí vivo. Y esas raíces. Ajá, no, que antes allí se subía uno a ver los huevitos. ¿Y vos le subiste a ver los huevos? Antes se subía un hermano mío, se subía allí a ver el miedo. La lechuza, había un bonito gran hoyo para adentro. La gente allá vive. Porque nosotros mirábamos, se subían a ver allí. Cuando el animal, nosotros veníamos por allá caminando y ella salía volando. Y cuando no estaba ahí, venía subir. ¿Y yo estaba más limpio? Sí, estaba más limpio. Y muchos palos, ¿no? No, pero pues está chulo. Y bien blanco tiene allí, ¿va? Donde se mete, va. Donde se hace pupú la lechuza. Por eso le llaman la cueva de la lechuza aquí. Las peñas, las lechuzas también. Las peñas, las lechuzas. Oye. Hay unos pajaritos. Estaba una montaña bien sola. Aquí sí se escuchan los pajaritos. Sí, vos, sí. ¡Ay, Carlos! Lástimo, vos. Lástimo que se coge el palo. No, es que así, antes se llegaba a acabar hasta allá, porque como ahí están las raíces, entonces... Oye. ¿Qué es eso? Hay una lechuza aquí, ¿eh? Un gallo, ¿eh? Oiga. Cállense. Cállense, hombre. Oye. ¿Qué será? Esto es un jesco. ¿Qué es ese animal? La lechuza aquí. No, no es gallo. Ella si hubiera querido ir ahí. Ella me cantó. Si hubiera querido ir ahí. Me cantó el gallo la escalina. ¿Cómo se podría ver? Es con una, este... Con una... Con una escalera. Ajá, con una escalera. A ver. No, hombre. Es que antes sí. Ahí se podía, pero después está cerca. Ajá. Pero acá está abierto. No, no es gallo. No, no es que me caiga, ¿no? Tiene un palo para apujarse, a ver qué bueno. Sí salía. Corten un palo. ¿Qué? No salí yo. ¿El gallo de quién es, Carlos? ¿Caslo? ¿Caslo? ¿El gallo de quién es? De acá. Sí. Miren qué bonito este palo. Miren, todo lo que hemos hecho. Miren, señal, gelado. Cueven las lechuzas. Qué bonito. Todo lo que hacemos aquí en el monte, miren, para mostrarles un poquito de cada rinconcito de nuestro lugar. Y querían mostrarles la lechuza, pero no salió. No, no salía. Solo le pudimos enseñarle... Ya anda buscándole comidita a los animales. Ajá, el nido, pero igual no nos pudimos subir. Porque están secas las raíces del... Ajá, porque ese palo está seco. Y lo intentó Carlos, ustedes se fijaron, y las raíces se vinieron para abajo. No se puede. Tal vez cómo se podría es este... Un helicóptero, hermano. ¿El qué? Con un este... No, dice, hermano. La urrea. Con una escalera. Pero no se imagina qué lejos andamos nosotros hoy aquí. Un pueste. Con esta aventura. Nos costó hallar esta cueva... Ah, sí. Porque vamos por otras veredas, luego agarramos otro camino y hasta aquí... Nos costó hallar esta cueva de la lechuza. No salió. Pero mira cómo se mira allí, blanquito. Sí, no, y hasta aquí... Es que tiene... Es una cueva vieja. Ajá, y también se ha hecho de ver. Pero, muchachos, buscamos una pluma de la lechuza. Espérate que luego lejos falta que ver. ¿Vamos a buscarla? Uy, también, espérate, no te voy a ver. Puedo te llevar el teléfono. ¿Cuál es la pica? Todavía hay pupuba. Ajá. Ya me llegó la hora de la lechuza. ¿Está saca? Sí, venido, a ver, venido, a ver vos que no querés venir hasta aquí. También si está ahí me vas a sacar no va a haber guía de las animalitas. Te va a sacar los ojos. Ah, aquí está una, mira. Allá, sí. No, pero esta es negra. Esta es negra. Ay, se me fue. Mira, mira acá. Allá, acá llueve. Ay, Dios. Ahí vamos la pluma, pero es este, es grisosa también, babo. Aquí está un cascarón, mira, aquí está el huevo. Pero qué de huevo. Pero no se mira, acercá a lo más. Este es un cascarón. Este es mejor la pluma. Un cajito de cascarón, ¿dónde ha puesto la lechuza? Mira, ahí hay cascarón de huevo, la lechuza. Este es un nido que de tiempo lo tienen y ahí vienen a poner. Pero tiene que ser una pluma grisosa, babo. Porque tiene negras y grises. Para que vean los suscriptores que no es mentira lo que nosotros andamos haciendo. Y sí, hay pupú bastante. Pupú de la lechuza. De lechuza. Te voy a mandar todo lo que hay. Sí, mi padre. Ahí, dale el dos. Miren, ahorita les voy a mostrar. Dónde está la cueva. Allá está la cueva de la lechuza, ¿ves? Yo traje a estos chicos aquí para que miren la cueva de la lechuza. Luego les voy a mostrar aquí donde se ha hecho pupú la lechuza. Es una gran peña, miren, como pueden ver ahí para arriba, ¿ves? Gran peña, ¿ves? Este es una enorme peña. Luego aquí se ha hecho pupú la lechuza, miren. Ahí está esta parte blanca, es del pupú de la lechuza, ¿ves? Luego aquí se ha hecho más, ¿ves? Como que este ha comido, vos, este... Del volado de unos rosados, vos, pecto bismol, ¿ves? ¿Y cómo se llamó un volado que le dan a los niños, vos? Aquí está el pupú de la lechuza, ¿ves? No hay una pluma por ahí. No, aquí se ha hecho más pupú la lechuza, ¿ves? Se me van a ganas de ir más arriba, pero me puede caer una piedra que está allí. Ah, aquí está una pluma pero pequeña, ¿ves? ¿Dónde? De la que se rasca. ¿Dónde? Aquí, ¿ves? ¿De la lechuza? Sí. Ahí está, voy. Pero de la que se rasca, ¿ves? Ahí está, va a tomar de la lechuza, ¿ves? Esperate, pues. Ah, mis paja. Aquí está la... Miren, bicho. Vengan a ver. No es mentira. Esta es la plumita de la lechuza, ¿ves? ¿De dónde se rasca? Ahí pútenla en la peña y tomándole. De esa sería yo allá. Aquí está la plumita, ¿ves? Es una plumita de la lechuza. Pero solo botan una pequeñita, ¿ves? Ajá, una... ¿Qué? El color gris es la plumita. ¿Ves? Aquí está la plumita de la lechuza, miren. De álago todo, de esa cueva, ¿ves? Ya está, ¿ves? Aquí está la plumita de la lechuza. ¿Ves? Oye, vamos aquí, ¿sabos? Como pueden ver, aquí está la plumita de la lechuza. ¿Ustedes querían ver, va a ser? Bicho, ¿qué les pareció la aventura de venir a ver a toda la lechuza? ¡Mirá! ¡Mirá! Agárralo, todavía está grabando ahí, ve. Voy a echar, no se me pierde, de trabajo, ¿verdad? ¡Mirále a los bichos! Porque acá no caen, estos bichos son incrédulos. ¡Bichos! Miren, allá hay una grande, ¿ves? Desde la ala. Desde la punta de la ala. Aquí le lleva otra plumita, mira, la lechuza. Ah, va, ahí está, ahí está. Pero allí le hizo bien feo. Creo que está enojada. Yo voy a comer mejor, ustedes no van a comer. Creo que está enojada. ¿Será que allí estará? Sí. Pero es que no podemos subirnos. No quiere salir. Es que nadie puede subir. Bueno, hicimos todo lo posible por quererla ver, pero no salió. Así es que solo le damos la ceña, las plumitas, miren. Aquí están las plumitas, es un color gris de las lechuzas. Si alguien las conoce, que diga allí, que deje su comentario. Y que diga si no es color como gris cenizosa la lechuza. Así es que con este lindo video lo despedimos. Con esta bonita aventura nos despedimos de este video. Saluditos y bendiciones ahí a todos los suscriptores que siempre están pendientes de nuestros videos. Se les agradece muchísimo. Así es. Saluditos y bendiciones a los suscriptores. No se les olvide dejar su like. Y esperamos que les gusten nuestros videos. Saluditos y bendiciones a todos los suscriptores ahí que los miran. Saluditos y bendiciones. Saluditos y bendiciones a todos los suscriptores.